Soy Fernando Casado, catedrático de la Economía de la Empresa de la Universidad de Barcelona. Durante 17 años he dirigido el Instituto de la Empresa Familiar, que agrupa las 100 empresas familiares más significativas de este país. He sido unos meses presidente de Cataluña Caixa y ahora estoy dirigiendo el Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa las 14 empresas más importantes del país, más el Instituto de la Empresa Familiar. En este momento creemos que la situación, pues todos la conocemos, una situación en que se prevé una economía en nuestro país muy de línea plana y que existe un factor importantísimo para poder retornar al centro de crecimiento, que es la externalización de las pymes fundamentalmente. Creemos con toda la sinceridad que en este momento, aparte del turismo, que tiene un crecimiento por diversas razones y que siempre ha sido un sector unido en nuestro país, el reto que tienen las empresas en este momento es externalizarse. Hay mercados que están creciendo a más del 8%, como todo el mundo sabe, como puede ser la China, puede ser India o incluso otros países como Malasia, Singapur, etc. Hay un mercado en Latinoamérica muy significativo que está creciendo a más del 4% con países como Brasil, México, Chile, Perú y Colombia con grandes expectativas y, por lo tanto, el reto es que nuestras empresas pues se decidan a invertir y a exportar a esos países. En primer lugar, la verdad es que nosotros estamos, nuestro país está dedicando una formación, digamos, la formación continua por debajo de la media de los 27 y con muchos 5 o 6 puntos por debajo de la media y también con respecto a países como Suecia, como Alemania, etc., pues varios puntos por debajo de lo que dedican, de horas que se dedican estas empresas a formar. Entiendo que es el único camino, estar preparados, el estar con una formación adecuada y ahí yo creo que hay dos líneas para mí muy diferenciadas. En primer lugar, yo no solo les estimularía a los jóvenes a formarse en un aspecto determinado, sino que les haría llamar la atención sobre la emprendeduría, o sea, hay que decir a ser emprendedor o a ser empresario. Tenemos un déficit de empresarios en nuestro país y, por lo tanto, una de las motivaciones que creo que habría que inculcar y que no se inculca en ninguna de las universidades ni en las escuelas de segunda enseñanza es a ser empresario. Es que esto es una línea importante a tener en cuenta. Y la segunda, pues a formarse en especialidades que requieren empleabilidad. Yo creo que hay una disociación entre lo que es la formación técnica o académica y la formación que requieren las empresas. Creo que hay un gap que tenía que acortarse y entonces yo rogaría a esos jóvenes que buscasen aquellas formaciones que más se adecuasen y que les sirviesen luego para conseguir un empleo en este entorno.